TRIPULANTE 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a TRIPULANTE 18, la radio de la náutica. Será un programa muy viajero, ya que estuvimos en Valencia en la presentación del Dorsia Sailing Team y en Palma con motivo del trofeo Princesa Sofía Iberostar y donde hablamos con muchos protagonistas. En el radio náutico de Valencia estuvimos con Nuria Sánchez Nondadeu y Natalia Viglio Dufresne, armadora y patrona del Dorsia Cubirán. Y en Mallorca nos sentamos a charlar con la 10 veces campeona del mundo de kitesurf Gisela Pulido, que nos contará cómo va su campaña olímpica y escuchar la entrevista hasta el final, porque nos dará una noticia relacionada con la vela femenina. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! La Semana Santa, como estaba previsto, ha sido muy prolífica en cuanto a regatas. Entre las más destacadas, tres campeonatos de España de vela lejera, el de Optimis, el de 420 y el de Borien y tres regatas de altura mediterráneas, dos de crucero, como son la Ruta de la Sal, que este año cumplía 30 ediciones y la regata Opiusa con 20. Además de la regata 100 millas de minis entre las islas de Menorca y Mallorca. Pero si ha habido una competición que está por encima de todas, esta no es otra que el trofeo Princesa Sofía Iberostar, que este año ha coincidido con Pascua y a falta de año y medio para los Juegos Olímpicos, la mayoría de equipos se han puesto ya las pilas y era el momento de ver cómo se encuentran los nuestros. Al final, un solo podio, un tercer puesto de Jordi Chamar y Nora Brumann en 470 mixto y otra medal race para Diego Botín y Fulrian Trittel en 49er. A las puertas de la medal se quedó Gisela Pulido. El resto de tripulaciones se quedaron algunas demasiado lejos de estar entre los mejores. Es cierto que este año la regata más importante será este verano, que será el Mundial de Clases Olímpicas en La Haya, en Holanda, donde empezarán a asignarse las plazas para los distintos países que estarán en los Juegos Olímpicos de París. Pero las sensaciones, al menos de cara a la galería, no han sido las mejores. Hay tiempo de recuperación y se debería ir a más. Sobre todo, Gisela Pulido en Fórmula Kite y Pilar Lamarrión y Kufoil tuvieron mala suerte en las jornadas finales, mientras que el resto tendrá que remar mucho y que nadie malinterprete la expresión para pillar a los de arriba. El Sofía puede haber sido un primer toque de atención para ver dónde se ha fallado. Tiempo de recuperación hay, porque el talento sigue estando ahí. Pero no hay que despistarse, porque el tiempo pasa muy rápido y el resto de países están apretando fuerte. Hola, soy Nico Abad y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. Jordi Chamar y Nora Brugman, terceros en 470 Mixto, han sido la única tripulación española en subir al podio en el 52 Trofeo Princesa Sofía Iberostar, que se ha celebrado en aguas de la Bahía de Palma. Diego Botín y Florian Tritl, novenos en 49er, han sido la otra tripulación española que se ha clasificado para disputar las medal reyes. Las baleares María Perelló y Marta Cardone, los catalanes Sebastián Riquelme y Miquel Pérez, se han proclamado campeones de España de la clase 4-20 en aguas de las Palmas de Gran Canaria. Mientras tanto, los nuevos campeones de España de la clase Optimis han sido el catalán Joan Domingo, absoluto y sub-16, la balear Martina Gomina, en juvenino sub-16, el balear Jorge Benítez y la valenciana Blanca Fernando, ambos en sub-13. El campeonato se ha celebrado en la escala Girona. Los billeses Antonio Tone Pérez y Paloma González se han proclamado campeones de España de la clase Burien en aguas de Laredo, en Cantabria. El IDRA HM Hospitales de Óscar Chávez en la versión Barcelona, con salida desde Porginesta, y Brujo en la versión Denia, han sido los campeones de la 35ª edición de la Ruta de la Sal, que como es habitual, ha tenido su final en San Antonio de Pormaño, en Ibiza. El Góspet en la clase ORC y el Nervi en la clase RI se han proclamado vencedores de la 10ª edición de la regata Opiusa, con salida desde el Porto Olímpico de Barcelona, Ibiza Rápida, y con final en la Sabina, en Baleares. La regata oceánica Huelva-La Gomera cumplirá este año sus 30 ediciones, después de 5 años de ausencia. La regata atlántica partirá el día 2 de septiembre desde Punta Ubría, en Huelva, con final en San Sebastián de la Gomera, en las Islas Canarias. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web www.tripulante18.com y de nuestro Twitter, arroba 18ripulante. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Clínicas d'Orcia sigue apostando por la vela. Este año se cumple la quinta temporada patrocinando al equipo de vela femenino que está más de moda en este país. D'Orcia va de la mano de Nuria Sánchez Nondadeu, su armadora y project manager, convirtiéndose en el equipo de referencia. Cada año Clínicas d'Orcia y el team eligen una ciudad y un club distintos para su presentación. Primero fue Barcelona, después Santander, llegó el COVID, pero no por ello faltó a su cita y se presentó virtualmente. Luego Alicante y este año ha sido el Real Cundáutico de Valencia el elegido para llevar a cabo la apuesta de largo del equipo esta temporada. Allí estuvieron cinco de sus representantes. Como ya es tradición, Tripulante 18 no faltó a la cita y aprovechamos para charlar con Nuria Sánchez Nondadeu y Natalia Viadofresne, armadora y patrona del Dorsia Sailing Team. Ha pasado un año y el equipo Dorsia Sailing Team pues vuelve a presentarse. El año pasado fue en Alicante y este año ha tocado en Valencia, al Réal Náutico de Valencia. Bueno, ha pasado un año, ¿eh? Ha pasado, ha pasado un año, sí, 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 ha pasado un año y ya estamos aquí y, bueno, en el mes de marzo otra vez y en el Náutico de Valencia que también, o sea, súper, porque quién nos iba a decir el año pasado que se iba a crear una flota de J-80 en Valencia, ¿no? Sí, sí, bueno y además cinco años y cada año pues la presentación en un sitio distinto, ¿no? Es decir, que es itinerante. Exacto, sí, vamos de la mano de Clínicas Dorsia y al final es eso, Clínicas Dorsia es nacional y nosotros al final también somos nacionales. Por suerte o por desgracia no solemos tener una base fija, que eso también nos hace grandes y vemos también el apoyo que nos prestan los clubs. La primera vez fue en Barcelona, después fue en Santander, luego hubo un COVID y se hizo a nivel online. El año pasado en Alicante y, como no, este año en Valencia. Bueno, Natalia, un equipo ya que va para tiempo, es decir, que ya lleváis varios años juntas y, bueno, la cosa va más. Sí, siempre hay incorporaciones porque no todo el mundo siempre puede hacer la temporada, pero sí, sí, cada vez mejorando más, más cohesionadas y eso es bueno porque también hace que el equipo se fidelice más y sea todo más un bloque y muy contentas y muy ilusionadas. Sí, bueno, vosotros dos sois pues la cabeza del equipo, ¿no? Nuria como project manager, directora del equipo, armadora, tú como patrona y, bueno, la tripulación, evidentemente van habiendo cambios, ¿no? Pero, bueno, con gente nueva, ¿no? Generaciones nuevas. Sí, bueno, tenemos a María Torcida que ya estuvo el año pasado y súper bien y hemos incorporado a Marta que está haciendo campaña olímpica también en 470 y también es un muy buen fichaje para trimar y también tenemos a Martina que en la liga, en el circuito de la liga no nos la dejan subir a bordo por un tema de edad, pero, bueno, una pena porque es perfectamente factible que puedan venir a bordo y entonces tenemos con ella en la Copa del Rey, seguro, y, bueno, con muchas ganas de ir creciendo. Hablamos de Martina Ruy Gómez, hija de Puro, para los que puedan ubicarla, ¿no? Que es más conocida, bueno, el año pasado fue el fichaje en la Copa del Rey y, bueno, ya es una maestra del equipo. Sí, 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 bueno, se adaptó enseguida como si nos conociera de toda la vida y, sin duda, lleva la esencia de su padre. Sí, sí, muy espabilada. Además, ella tiene sus roles, sus funciones, o sea, no es una niña que viene a hacer peso, no, 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 no. O sea, ella tiene sus funciones en tierra, tiene sus funciones en el agua, súper responsable, pero además súper divertida. Sí, sí. Bueno, y el año pasado ya empezó el J80 Mixto a extenderse, este año pues ya es una realidad. Comentamos la presentación de que, por ejemplo, el Mundial, pues es la categoría en la que hay más barcos inscritos y, bueno, el Dolce Asylum Team también apuesta por la vela mixta. Sí, a ver, sin duda, nosotras el principal objetivo es mantenernos en femenino, claro está, es nuestra puerta, ¿no?, de exposición y el mixto, pues eso. Al final, Natalia y yo siempre estamos intentando transmitir la importancia, ¿no?, porque ya no solo en el monotipo de nuestro proyecto, sino para que nos fichen en otros proyectos, en barcos grandes y que se vea que se puede, ¿no?, y al final, pues el J80 es un barco que refleja esto, pero lo que se tiene que hacer es transmitir, ¿no?, a los armadores de grandes barcos y de grandes proyectos. Sí, bueno, la Liga Iberdrola, pues no sé si se han ganado todas las ediciones, prácticamente, no sé, son tres años los que ya lleva el equipo. Supongo que es otra vez el objetivo y también la Copa del Rey, ¿no?, que al final es la regata que quiere ganar todo el mundo. Sí, la Liga Iberdrola, este año hay una novedad que creo que vamos mejorando, pero bueno, faltan cosas por pulir, pero el hecho de que no tengamos que transportar el barco por toda España, por todas las sedes, es un gran que, que los clubs aporten los barcos para la regatista, así solo nos tenemos que desplazar nosotras y será una incógnita, porque en cada sede nos encontraremos un barco distinto y nos tendríamos que adaptar, así que será, será un reto, será una incógnita, será divertido, pues esto es un punto más también de motivación, ¿no? Y luego la Copa del Rey, pues como la regata importante de la temporada, que también los patrocinadores, pues quieren estar presentes y creo que es la importancia, la importancia que tiene esta regata, pues para el equipo y como objetivo final. Y el Dorosia, bueno, es un equipo que, además de ser el equipo femenino de referencia, yo creo que es el equipo de J80 que se mueve más por toda España, porque yo no creo que hay ningún otro que haga regatas en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, en Baleares, en Galicia, en Cantabria, en Andalucía, en el País Vasco, no sé si me dejó alguna, Nuria. Sí, 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 no, totalmente. A ver, te decía que por una parte, pues eso, éramos barco intinerante y demás, ahora me he acomodado un poquito más aquí, en Valencia, le agradezco mucho dejarme el traje, de agua, o sea, pero bueno, sí, nos intentamos mover, al final, como te decía, los patrocinadores están en diferentes puntos de España, Clínicas Dorsia es un referente que tiene clínicas en todos los sitios y eso también es una parte que nosotros tenemos que ir de la mano, movernos, que se nos vea y es súper enriquecedor navegar con otro tipo de gente y potenciar la clase y la vela, sí, sí. Bueno, y Dorsia, que es un patrocinador muy fiel, cinco años un patrocinador, hoy en día es complicado, ¿eh? Sí, no, no, o sea, todo el agradecimiento a Dorsia y a todos los que nos acompañan, que no son pocos, hoy estamos aquí de la mano de Dorsia, ¿no?, que apostó a ciegas, como siempre digo, apostó a ciegas, superamos una pandemia y sigue apostando, entonces es bonito, es bonito, pero se han ido sumando grandes marcas, nos están tocando la puerta a otras y eso es porque algo hay, ¿no? Pues muy bien, Nuria Sánchez, Dandadeu, Natalia Vido Fresne, muchísimas gracias por habernos atendido en Tribunal T18 como siempre, que nos atendéis siempre muy bien, siempre desde un sitio distinto, que esto es lo bueno, y nada, que vaya muy bien la temporada, mucha suerte y, bueno, ya con conseguir lo mismo que se ha conseguido en esos anteriores, pues ya seguiréis siendo las mejores. Muchas gracias, Jaume. Intentaremos mantenernos, que es lo difícil. Gracias, Jaume. Tripulante 18 con Jaume Soler. 10 campeonatos del mundo con apenas 24 años los tiene muy poca gente. Pues bien, en España tenemos a una decacampeona en kitesurf y, tras dejar atrás el freestyle, ahora quiere dar un paso más y estar el año que viene en los Juegos Olímpicos de París 2024 en Fórmula Kite. Se trata de la catalana Gisela Pulido, con quien mantuvimos una charla durante el trofeo Princesa Sofía Iberostar, en la que repasamos un poco de todo, entrando en su parte más personal y humana. Este es el encuentro con Gisela Pulido. Aprovechando que estamos en el trofeo Princesa Sofía Iberostar, nos hemos venido al hotel del equipo preolímpico español, aquí en Mallorca, y estamos con una de las figuras del equipo preolímpico, no porque haya conseguido todavía éxitos olímpicos, pero sí en otra disciplina, como es Gisela Pulido, 10 veces campeona del mundo de freestyle en kitesurf. Gisela, bienvenida a Tribulante 18. Muchas gracias. Bueno, lo que comentaba, tú has ganado 10 campeonatos del mundo, es decir, que sabes lo que es la presión, y decidiste cambiar, yo recuerdo que nos vimos en Cádiz, pues hará como 3 años antes de la pandemia, me dijiste que tu etapa en el freestyle había acabado, que querías cambiar, creo que incluso fuiste a Australia, cambiaste un poco de disciplina, o querías hacerlo, y de repente apareció el kitesurf, como la disciplina olímpica con el fórmula kite, y decidiste, en este impas, dar el paso y dar el salto olímpico. Sí, sí, la verdad es que cuando gané el décimo mundial, la verdad es que sentía que necesitaba un parón, y descansar un poco, y en esos años me dediqué un poco a hacer otro tipo de retos, siempre me gusta la adrenalina, siempre me gusta la presión, pero no tanto enfocado a la competición, sino un poco más a surfear a las grandes, me crucé las 7 islas canarias, yo digo 8 porque contaba con la graciosa, pero en 7 días, y al final vivir alejada de la competición es algo que creo que no puedo hacer, necesito competir, y cuando el kite vi que vea la posibilidad de hacer campaña olímpica con fórmula kite, pues dije, voy a probar a ver qué tal, si me gusta, si me lo paso bien, si aprendo, si me veo con posibilidades, y fue un cambio bastante natural, me encantó la disciplina, me gustó mucho regatear también, y aprender todo esto desde cero, un poco, pues al final mi background es el freestyle, nunca he regateado en ningún barco, ni he hecho optimismo, ni nada, nunca he regateado en un barco, solo con mi entrenador Antonio, que era el táctico del Carmen, en la Copa de la Reina, pero la única vez, entonces la verdad que es un buen reto. Si de esto hablaremos después, que tengo una pregunta para ti interesante, creo, y también para nuestros oyentes, bueno, tú, como comentabas, navegabas en freestyle, ibas por tu cuenta, ibas por libre, bueno, nunca mejor dicho, free, y de repente, pues te encuentras, hace año y medio, que te incorporaste, pues después de los Juegos de Tokio, pues ya se decidió que la fórmula de la carretera sería la edición olímpica, y te incorporas, pues a un equipo, es decir, de navegar por libre, a entrar a formar parte de un equipo, que hay unas normas distintas, porque hay que seguir, tenéis ya un entrenador, pues del equipo, que te pone en la federación, no sé, como, supongo que es un cambio importante, después de los 10 años, hasta los 20 y pocos, navegar por libre, y de repente, pues entrar dentro de una estructura. Sí, 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 como has dicho, ahora tenemos un equipo bastante grande, de entrenadores, preparador físico, médico, fisios, bueno, Diego, que es el que se encana de todas las reglas, al final, también es una persona súper importante, y, claro, de ir con mi padre, los dos, que al final, un poco autodidactas, ¿no?, aprendiendo, pues, con la experiencia de la que te da la competición, de viajar, de, pues, nosotros mismos aprendiendo, pues como podíamos, ¿no?, un poco, y ahora de repente puedes tener toda esta estructura, la verdad es que te facilita mucho las cosas, y al final te centras solo en una cosa, ¿no?, que es competir, y todo lo demás te lo hacen, por así decirlo, ¿no?, te facilitan el trabajo, te ayudan, ¿no?, a conseguir esos objetivos, y al final, pues si tienes el mejor preparador físico, solo te tienes que centrar en ir al gimnasio, hacer lo que te diga, ¿no?, si tienes el mejor médico, pues sabes que no te vas a poner enfermo, y vas a estar siempre pendiente de eso, y los fichos igual, ¿no?, pues descargas después de las competiciones, o lo que sé, lesiones, es que están todo el rato pendiente de ti, y la verdad que es una suerte tener este equipo, sí, bueno, y te falta tu perro, sí, sí, la verdad que mi perro es, no diría que somos un equipo, diríamos que somos uno, y la verdad que lo echo mucho de menos cuando estoy compitiendo, porque hay veces que la logística es un poco complicada, tengo que viajar en avión, o no aceptan mascotas en el hotel, y entonces sí que lo echo más de menos, pero bueno, este invierno he estado entrenando en Canarias, y fui con el ferry, viajé hasta allí con él en furgo, y luego después de estar los tres meses entrenando allí con él, y ahora pues de cara a las competiciones, pues voy a intentar elegir un poco, a ver cuáles puede ir con él y cuáles no, pero también es un tema complicado de gestionar, porque tengo una dependencia un poco, de cuando él viene sé que yo estoy súper tranquila, estoy súper feliz, y no me hace falta nada más, y en cambio cuando no está, sí que noto que me quiero volver antes a casa, que estoy más triste, sabes que echo de menos a esa compañía, entonces también hay que entrenar y estar sin él, entonces este año será un poco de challenge, de decir, en algunas vendrá, en otras no, para ir un poco entrenando esa falta de fly, se llama, Sí, bueno, te he visto con él, pues en las Fórmula Kite, Spence Series, en Palamós, en Tarifa, bueno, que también es tu casa, ¿no? Las Fórmula Kite, también un circuito que nació, pues no hace mucho, antes de que la disciplina fuera olímpica, y bueno, yo creo que también sirve como un buen entrenamiento, ¿no? para vosotros, para la Fórmula Kite. Sí, sí, o sea, un súper buen entrenamiento, lo que pasa que, por aquel momento, yo creo que no tenía ni idea de nada de regatas, o sea, iba un poco por inercia lo que hacían los demás, ahora estoy empezando a regatear, ahora estoy empezando a decir, me hago mis conclusiones, veo el plan que quiero hacer, lo comparto con mi entrenador, y voy con un objetivo, En la regata, antes iba un poco por inercia, siguiendo el que iba adelante, porque no sabía dónde estaban las boyas, ¿no? Y la verdad que todo este aprendizaje ha sido muy guay, y bueno, sí que es verdad que hemos competido un montón en las Fáin Series, y ha sido muy buen entrenamiento, pero bueno, ahora es otro rollo, ahora ya me empiezo a enterar de cómo funciona esto, ¿no? Un poco. Sí, bueno, tú eres catalana de Premia, te fuiste, como hemos contado, de pequeña Tarifa, que es donde, bueno, todos los mundiales los ganaste, pues, viviendo en Tarifa, y ahora, pues, has vuelto a Barcelona, a Premia, ha sido un ira y vuelta, pero bueno, nunca has olvidado Tarifa, ¿eh? No, Tarifa es mi casa, yo me considero súper andaluza, y soy hija predirecta de Cádiz, o sea, mis valores están ahí, y mi forma de ser, yo me considero más andaluza que catalana, luego es verdad que, o sea, estoy muy bien en Barcelona también, estoy ahora viviendo con mi abuelo, y está guay, ¿no? El volver a casa y poder disfrutar de mi abuelo, que ya hacía mucho tiempo que no le veía, y bueno, son etapas en la vida, ¿no? Hay que saber adaptarse, hay que saber hacer cambios en la vida también, muchas personas solo viven en un sitio, y yo creo que está guay poder viajar, y poder conocer otros lugares, y hacer otro tipo de vida en otros sitios, y bueno, salir un poco de la zona de confort, y bueno, volver a casa ha sido un poco eso, ¿no? Por suerte, pues eso, tengo buenos amigos y gente que me cuida, y estoy muy feliz, pero bueno, tarifa, volveré seguro, después de la campaña olímpica, seguro que volveré para el sur. Bueno, es lo bueno que tiene el kite, y que tiene la vela en general, de que conoces muchos sitios, viajas muchísimo, no son deportes que se quedan en cuatro sitios, sino que te mueves por todos lados, y bueno, el hecho ahora de ira y vuelta, es decir que bueno, es lo que dices, A caballo entre tarifa y premia. Exacto, exacto, sí, sí, siempre que puedo, tengo algunos días libres, me bajo para tarifa, también porque mi padre está ahí, tengo otro perro también que adoptamos, otro border collie, también lo ha hecho un montón de menos, y al final, mis amigos están allí, claro, piensa que yo he hecho el colegio, el colegio primaria, quinto y sexto de primaria, y bachillerato lo hice allí, entonces, y la ESO y bachillerato lo hice allí, entonces, todos mis amigos están allí, y la verdad que se echa un poco de menos, y cuando estás siempre viajando, y compitiendo, es como que desconectas un poco de esa vida, y cuando vuelves a casa, es como que, cuesta un poco, reconectar con la vida que tenías ahí, pero bueno, nuestra vida es así, un poco, es un poco doble vida, vida en competición, vida entrenando, y vida cuando estás en casa, entonces hay que intentar llevar las dos a la vez, y es un poco complicado, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Sí, lo que tenemos, tú solo habías navegado en kite, hasta hace muy poco, el año pasado, partidibas en el trofeo de la reina, en Valencia, en el Carmen, bueno, y este año, pues vas a estar con, en algunas regatitas, pues con otro equipo, un equipo femenino, el Dorcia Cobirán, de Nuria Sánchez, Nom de Déu, y Natalia Bedufresne, supongo que también, es un reto, y también una forma, de desconectar un poco, ¿no? Sí, 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 es un reto, porque como he dicho antes, nunca he regateado con, con ningún barco, o sea, realmente, solo con el kite, con mi tabla, y, y bueno, creo que es un reto, porque, no sé, ya te digo, es que es algo que no he hecho nunca, no sé en qué funciones voy a tener que hacer en el barco, pero bueno, estoy preparada para aprender, todo lo que pueda, y, y creo que, soy una persona que tengo mucho feeling, o sea, que siento mucho, también por, por mi peso, ¿no? En mi clase, por ejemplo, cuanto más pesas, más rápido vas, entonces, todo ese peso que no tengo, lo tengo que hacer con técnica, y con feeling, y con sensaciones, ¿no? Y me considero una persona que sabe sentir muy bien, y me gustaría saber, o distinguir, qué se siente en el barco, porque corre más o menos, según, pues, no sé, lo que siente de la vela, o de cómo va navegando el barco, ¿no? Al final, piensa que nosotros vamos en una tabla, con un foil, ¿no? Entonces, lo que sentimos es súper poco, porque está debajo del agua, con un foil súper pequeño, ¿no? Y entonces, todo lo que sentimos es del kite, y está guay, ¿no? Cambiar un poco de, de barco en ese sentido, ¿no? Y probar cosas nuevas, también es un barco que va muy, mucho más lento que nosotros, nosotros en Ceñida vamos a 22, 23 nudos, y en popa 30, y con el barco iremos a 5, 6 nudos, ¿no? Y al final, pues, las decisiones que tomas tácticamente, también son mucho más lentas, con lo cual te da tiempo a pensar, te da tiempo a decidir, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no hago esto, ¿no? En el kite es como, tal cual lo piensas, lo haces, ¿no? Es como que no hay tiempo para dudar, y yo creo que eso me va a ayudar también a entender un poco mejor las regatas, y bueno, al final se trata de aprender, de pasarlo bien, de desconectar, y de conocer a gente, hacer amigos, y disfrutar también. Sí, es un equipo además, que tendrás buenas maestras, es decir que... Las mejores maestras, bueno, no puedo tener mejores maestras, 100%. Pues muy bien, bueno, el objetivo es el olímpico, esperemos, pues, verte dentro de un año y medio, en Marsella, en los Juegos Olímpicos, ahí estás, es decir, que en los campeonatos del mundo, en los campeonatos de Europa, pues has estado ahí, luchando por estar arriba, queda un año y medio, mucho tiempo, es decir que, bueno, el objetivo es este, ¿y qué más? El objetivo es clasificar, pero el objetivo principal, es coger peso, y ponerme fuerte, porque ahora mismo, sé que tengo esa dificultad extra, de ser compitiendo con chicas, que pesan 10, 15, 20 kilos más que yo, y ahora mismo, noto eso, lo noto, todo lo que tengo que hacer, es con feeling, con técnica, con físico, y entonces, mi cabeza va más justa, pensando, entonces, si puedo liberarme un poco, y hacer otras cosas más fáciles, y tener más, más mi cabeza para pensar, creo que va a ir mejor, así que, objetivo, coger peso, obviamente, clasificar en la AIA, e ir paso a paso, entrenando, compitiendo, y mejorando. Bueno, y pensar en medallas, porque evidentemente, siempre es tu objetivo, tú ya sabes lo que es. Obviamente, no lo hago por solo ir a los Juegos, o sea, mi objetivo es estar en el podio, mi medalla, pero, pues lo que digo, queda mucho trabajo por delante todavía, y, y bueno, y el tiempo es justo, o sea, queda un año y medio, y hay que ir a gas, si no, no llegamos. Pues bien, Gisela Pulido, muchísimas gracias por habernos atendido en Tributante 18, y nada, que vaya todo muy bien, y... Un placer, un placer. Un placer. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Y hasta aquí la edición 130 de Tripulante 18, la radio de la náutica, donde hemos estado en Valencia y en Mallorca para vivir, en primera persona, la presentación del Clínicas Dorsia, el equipo de moda en J80, y con Gisela Pulido, de campeona del mundo de kitesurf, y que nos ha contado sus planes de presente y futuro. En el próximo programa os hablaremos más a fondo del trofeo Princesa Sofía Iberostar, la regata de vela olímpica más importante del mundo, por calidad y cantidad. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes! Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler.